Pero segundo punto, parece que si esto es así, si la creación pertenece al mundo profano o lo profano es relativo a la creación, en cambio la encarnación, fíjense, esto ya estará más conforme con la encarnación y la consumación, la salvación, pertenecen a la religión. Es evidente, que Cristo se encarnara o que Buda sea una manifestación de Dios, esto es un tema típicamente religioso, es una religión, ¿ves? Y está contrapuesto al mundo profano y al mundo sacro. La religión nos habla de estas cosas, de que Dios anda por aquí, tiene las manos en las cosas, incluso alguno de nosotros a lo mejor es Dios, a lo mejor, o ha sido, o lo será, o que Buda o sea Jesucristo, o que Mahoma o sea, esto es típicamente religioso. Más, aquellas religiones que además prevenen una consumación positiva, una supervivencia, esto permite terminar la religión. Digamos, por tanto, que el número uno es lo profano y el dos y el tres son lo sagrado, con lo cual damos ventaja a lo sagrado, evidentemente. Y está claro que los cristianos piensan así, salvarse es un tema, los no creyentes no se salvan, ya lo expliqué otro año, no, no se salvan. Y lo peor del caso es que ellos se lo creen, que esto es lo triste, que un creyente diga a un increyente tú no te salvas, es cosa del creyente. Pero que el increyente diga, yo sé que no hay salvación, te sorprende mucho, o sea, que se conforman. Es curioso, ves, ves por tanto como la salvación es típica de los creyentes, de la religión, los que se confiesan a religiosos, repito que esto está explicado, el ateísmo, es una forma de religión del ateísmo. Es cuando el péndulo está en, en vez de estar en el movimiento, religión, ateísmo, todos estamos basculando entre los dos términos. Pero el oficialmente arreligioso, digamos el incrédulo, el que no tiene religión, sabe automáticamente que no hay consumación ni yo sé que cuando me muero, me entierran y se termina. Y hay que aceptar con grandeza esta postura. Lo demás son pequeñeces humanas. O sea, que el hombre que para vivir necesita saber que sobrevive al morir, esto es un pequeñado. La grandeza está en admitir que esto son 70 años y al final se acabó la historia. Esto es grande. Y llevarlo con dignidad. ¿Qué no es el sangenco tierno Galván? Así es. ¿Se terminó? Bien. Está bien. Pero digo que lo curioso es que esto ha incluido tanto que no solamente los creyentes dicen que la salvación es de ellos, sino que los increyentes aceptan que la salvación es de los creyentes y ellos se excluyen de la salvación. Lo cual quiere decir que aquí hay un fallo gordo que tenemos que explicar. Ahora, repito que los cristianos solemos tener claro que la encarnación de Dios, sea la que sea, en nuestro caso Jesucristo, y la consumación o salvación final son términos de relucción. Y tanto lo creemos que durante siglos hemos predicado que los que no creen en la encarnación no se salvan. ¿Verdad? Es de cristianos. Los musulmanes platican lo mismo también, claro. Como tiene una parte de cristianismo, es curioso. Y la teología durante años lo ha hablado. El tema de la salvación de los impieles o de los gentiles. Bueno, pues vamos a terminar esta primera parte con una afirmación. Noten bien que creación crea profanidad. Hay que explicarlo todavía. Encarnación y consumación crea religión. Y las religiones de la tierra normalmente se mueven en este ámbito. El cristianismo ha invertido todos los términos. El cristianismo está aquí. Cuando tú dices uno, dos y tres son etapas del mismo camino, eres cristiano. Cuando dices uno es una etapa, dos vino por, bueno, en extremis, y es la religión. Y la consumación es la consumación de doctrina y también es religión. Cuando dices esto, estás en una de las religiones de la tierra. Pero cuando las englobas a las tres y dices, no, no, es que la creación se hizo para la encarnación y la encarnación se hizo para la salvación. ¿Cómo explicar esto? Entonces, en este momento eres cristiano. Y esto debe quedar muy claro. Estos no son cristianos. Lo que pasa es que si los cristianos en este momento en la tierra, que no se pueden contar, qué pena que se cuenten, pero no se pueden contar. Pero, caigamos en la tentación, contemos a los cristianos, somos 700 millones. De estos 700 millones de cristianos, pues 699 están aquí. Sí, sí, aquí. Aquí no. El cristianismo no ha llegado todavía. Está llegando. Esto es típico del cristianismo. El mundo de la creación no es propio. Absolutamente. Pertenece a toda una gila que yo queremos explicar ahora mismo después del descanso. Y que será fácil ya porque lo difícil es colocar los términos. Yo, ya todos ustedes ya ven la solución. Ya la estoy diciendo. La explicaré luego en detalle, pero muy brevemente. Pero quiero que retengamos estos términos porque ahí está ahora el cogollo de la teología y de su investigación sobre la creación. Fijémonos. No empieza aquí la cosa. Como para los cristianos, el calendario cristiano empieza aquí. Estamos en 1987 de la encarnación. Eso ya no nos interesa. Habría que empezar a contar los años desde el día de la creación. Pero como no lo sabemos, ni estábamos. Aquí sí que estábamos. Por eso seguiremos manteniendo el calendario cristiano que empieza aquí. Pero las cosas no empiezan. Empiezan aquí. Y cuando esta cosa sucedió, que se llama el Big Bang de la creación, que sigue explotando todavía, cuando esto acaeció, acaeció. Y todo lo que acaeció era más que ganas de esto. Y cuando esto acaeció, no acaeció de por sí tampoco, sino que todo el estallido de la encarnación que ya conocemos, con sus grandes derivaciones, eran puras damas de esto. Nada más. Lo cual quiere decir que si esto no fuera nuestro destino, esto no habría sucedido. Y como esto no habría sucedido, tampoco habría sucedido esto. Si no nos tuviéramos que salvar, Dios no habría creado nada. Y aquí la respuesta, amén. El hombre está en un universo desolado e indiferente. Todo lo contrario. El universo es tan significativo que significa que él, el universo, la creación, se muere de ganas de que llegue un hombre liberador, el Jesucristo, como modelo de la liberación total, que es la salvación. Si el mundo, por tanto, no tuviera una meta muy definida, Dios no habría empezado ni a crear siquiera. Así, por tanto, aquellos cristianos que mantienen que una cosa es la creación, que crea el mundo profano, otra cosa es la encarnación, y otra cosa es la salvación, estos que sepan que están aquí, que son de cualquier religión de la Tierra, una de las cuales es el cristianismo. Pero cuando uno suma las tres cosas en una sola, como explicaremos, cosa que no suele hacerse, entonces ha nacido por primera vez el cristiano. Por tanto, el cristianismo puede ser una de las religiones de la Tierra y está aquí, o puede no ser religión, sino estar mucho más arriba o más abajo, más fundamental en la religión, estar aquí. Entonces ha nacido el cristianismo. Estos no son cristianos. Aunque pueden llegar a serlo, y pueden serlo en camino, y se pueden llamar cristianos, pero el cristianismo está aquí. Dios es tan nuestro, tan cercano y tan querido, cuando nos redime, cuando nos salva, que cuando nos crea. Todo es un plan salvífico de Dios. Hay otra consecuencia que quiero consignar al final, y es la siguiente. Si toda la creación, toda la creación, camina hacia la encarnación de Dios, toda la encarnación de Dios camina hacia la salvación. Hay que hacer una afirmación de totalidad. Y esto es típico de San Pablo, cosa que los cristianos tampoco entienden, justamente porque se mueve en la superficie, y dicen, los musulmanes no se pueden salvar, los judíos no se pueden salvar, los ateos no se pueden salvar. Estamos en la costra otra vez. Vayamos al centro, al ombligo de la cosa, y San Pablo nos conduce muy bien. Dios lo creó todo. Complemento directo de crear es omnia. Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Todo. Dios es creador de todo. Segundo punto. Dios es salvador de todo, redentor de todo, preparador de la salvación de todo, y salvador de todo. Eso es lo cristiano. Esto es el cobón. Todo. Todos los hombres, evidentemente de alguna manera, esto ya es otro tema, que también está tocado, pero Dios que lo creó todo, lo redignó todo, y lo salvó todo. Esto vale para todos los hombres, y últimamente, para todo lo creado. El mundo nuevo que esperamos, contiene el mundo viejo que padecemos. Lo contiene. No es por tanto que en el cielo, que se llama el mundo nuevo, disfrutaremos del cielo, olvidados de esta barraca que tenemos aquí, que se llama la tierra, en la cual se pasa la noche tan mal. Por lo contrario, como veremos, no hay cielo sin la tierra. Basta un ejemplo. Aquel que piense salvarse en el cielo, que haga de borrego durante toda la vida de la tierra, y al llegar a San Pedro, le diga, ahora vengo a salvarme. ¿Qué le dirán? Ya no hay salvación. En el cielo no se salva nadie. La gente se salva en la tierra. Y luego entra, si está salvado, si no, no. La tierra es el lugar de la salvación, no el cielo. El cielo es el lugar de los salvados, no de los que se salvan. El que haya de hacer su salvación en el cielo, no la hará jamás. En la tierra. Lo cual quiere decir, que solamente irás a la salvación cuando te lleves un pedazo de la tierra, de la creación, recreado, ahí estamos nosotros, por tu esfuerzo en la liberación. ¿Qué es eso? Está claro. Y aquí el que no lleve nada liberado a la eternidad, no se ha liberado, no se salva, porque no ha pasado por el número dos. Eso es lo que hemos de ver en la segunda parte. O sea que, cada vez que tú liberas algo de ti, o de fuera de ti, lo liberas, te lo pones en las manos, y haces la salvación. Lo cual quiere decir, que en la salvación, estará todo lo que nos ha ayudado a salvar, o lo que nosotros habremos salvado, en la tierra. Por tanto, no hay otra vida sin esta vida. Y por tanto, no se concibe un cielo con la destrucción de la tierra, sino con el ingreso de una tierra nueva, de un universo nuevo, de otra forma, que las conocemos, pero los mismos, en la eternidad. Nuestra eternidad no es que esté en el cielo al margen de la tierra. Nuestra eternidad es la tierra convertida en cielo. Nuestra eternidad No es que esté en el cielo. 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 Gracias.